Muy buenas noches y bienvenidos a un nuevo programa de Al Descubierto desde el canal de Twitch de Spanish Revolution. Soy Juan Flan Albert, director de Al Descubierto, medio especializado en extrema derecha y en análisis de los discursos de odio y me acompaña como siempre Adrián Juste, jefe de redacción. ¿Qué tal Adrián? Pues muy bien, ya recuperado de la pedazo de gripe y casi de mata y afortunadamente no hicimos directo la semana pasada porque coincidía con el 8M, pero tampoco hubiéramos podido tener directo porque yo estaba en la mierda, literalmente. Estaba con 39 de fiebre, bastante chungo y aún sigue un poquito tocado, pero bueno, aquí estamos dando guerra otra vez. Efectivamente, la verdad es que han sido unas semanas difíciles en un mes difícil, pero bueno, aquí estamos dando guerra como ha dicho Adrián y la verdad es que con muchas ganas, con un tema que la verdad es que sale un poco de la tónica general que seguimos a veces, más centrada en la extrema derecha, en los discursos de odio, pero que creemos que es bastante importante por todo lo que puede implicar y también por quienes están detrás y por algunos que se han salvado, que como imaginaréis pues están muy bien relacionados con las élites. Pues la temática de hoy, como ya sabéis, que implicará la primera parte de nuestro programa será hacia el colapso financiero, donde vamos a hablar de todas estas crisis bancarias que están sacudiendo a la economía y que posiblemente pronto se noten en la economía real y que además puedan tener secuelas que sean incluso utilizadas por algunos. En una segunda sesión, en una segunda parte, actualidad, vamos a hablar de todo tipo de noticias relacionadas con la extrema derecha, tanto de ámbito nacional como internacional, porque la verdad es que han pasado algunas cositas bastante interesantes. Y por último, en Desmontando a la extrema derecha, Adrián nos va a traer un discurso, unos tuits, unos vídeos. La verdad es que hoy no tengo la menor idea de lo que nos va a traer Adrián. Hombre, a ver, yo creo que es lógico lo que voy a traer. Hombre, yo tengo dos personas pensando en ellas, pero también hay gente de Vox que también da la caña con esto. Entonces, pues bueno, hay donde elegir, hay donde elegir, la verdad. Entonces, bueno, Adrián nos lo va a desmontar en directo y ya me estoy temiendo lo peor. Ya me estoy temiendo lo peor. Y bueno, ya sin más, vamos a pasar a lo que es la primera parte, el debate, donde hemos traído pues a una persona que yo creo que va a poder ayudarnos bastante, ¿no? Digamos que dar un poco, un poco de luz con sus conocimientos, ya que estamos hablando de una persona que ahora mismo es estudiante de economía y de matemáticas, que además es redactor en el diario. Hablo de Francisco Núñez. ¿Qué tal? Nada. Un placer tenerte, tenerte por aquí. La verdad, creo que no estás muy acostumbrado al Twitch, ¿no? No, la verdad que no. Es la primera vez que salgo en Twitch, si te digo la verdad. Pues perfecto. La verdad es que ya hemos traído a bastante gente, que es la primera vez. Algunos, la verdad, que tienen perfiles con, no sé, 100 o 200.000 seguidores y que era también su primera vez, ¿no? En Twitch. Así que para nosotros siempre un placer. Quizás algunos no conozcáis a Francisco. La verdad es que él ahora mismo, pues bueno, escribe en el diario, escribe sobre economía, ¿no? Y la verdad es que además, está siempre dando la guerra en Twitch. Ahí en Twitter. La verdad es que da bastante caña, ¿no? Ahí, como si le seguís en su perfil, Fran Núñez Econ en Twitter, vais a poder ver cómo constantemente habla de economía y constantemente está desmintiendo bulos de que utiliza la extrema derecha y tal para justificar su racismo y xenofobia y además cómo la extrema derecha, pues bueno, vienen a atacarle y a decir que, oye, que te lo estás inventando, que eres un economista rojo, ¿no? Sí, sí, continuamente están intentando inventar cada vez la mayor burrada posible para atacar, no ya a mí, a mí personalmente y a todo aquel que se atreva a desmontar cualquier cosa que digan. Realmente, yo creo que esto parte del miedo que tienen a que se demuestre que su discurso solo se basa en sentimiento. El sentimiento al final nos da una serie de certezas que, bueno, nos pueden hacer sentir más reconfortados o no, pero lo cierto es que si el sentimiento no se adecuada, pues políticamente no debería tener recorrido porque al final estás mintiendo a tus potenciales votantes. Y es un discurso que además tiene unas consecuencias graves. Este discurso de odio que están sacando todo el día relacionado con los inmigrantes, además de economía, ¿no? Que también de vez en cuando comento cosas de economía sin más, por ejemplo, de paraísos fiscales y demás en mi cuenta. Pero sí que últimamente doy mucho la caña, por ejemplo, con inmigración. Que ellos es un tema que, como sabemos, es uno de sus raros de identidad. ¿Tienes eso y el feminismo para que te caigan más palos de la extrema derecha? ¿Al que te prefieras? Sí, 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 perfectamente. Cualquier día. O sea, realmente ellos, yo creo que cualquier... Por ejemplo, esta mañana misma, aquí en mi cuenta, que la mayoría de inmigrantes irregulares que hay en España no son africanos, como suelen afirmar ellos, ¿no? Que no es porque ninguno vaga más que el otro. Es que a la luz de los datos no son africanos. Son, en su mayor parte, latinos, lo cual es evidente porque vienen en avión. La mayor parte de inmigrantes irregulares no llegan en... en... en patera, ¿no? Por una cuestión incluso física. Sería casi imposible. La mayoría son latinos y son colombianos. En su mayor parte. Claro. Y eso se ve que ha dolido mucho, porque llevan todo el día acusándome de apátrida. Algunos me llaman judío apátrida, ¿no? Porque hay algunos que también son... Judío apátrida. Judío apátrida. Mazón. O sea, ¿cuál es en qué se sustenta, en qué pila se sustenta tal apelativo? Porque, claro, parece como muy específico, ¿no? Hombre, yo diría que es de gente nazi, ¿no? Ya, pero, pero... Sí, sí, yo... Claro. Sí, sí, de nazi es... Lo que pasa es que, claro, el tema es que yo no soy judío. Claro, esa es la historia. Esa es la historia. Judío apátrida. Ni siquiera soy judío. Bueno, para esta gente no, no le cuesta mucho inventarse nada. Pues, la verdad es que... No, no sé. Dígame en negro ya que estás, no sé. Claro. Claro, escuérdate, dime algo de verdad, no sé. Puedes llamarme subnormal si quieres. Sí, 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 totalmente. Pues, nada, te digo yo, mucho ánimo con lo que estás haciendo. Además, desmontándoles, porque yo es una cosa que quería comentarte, ¿no? A mí me hace mucha gracia, particularmente, y no sé la gente qué opinará, porque desde la derecha y particularmente desde los consejadores, muchas veces se hacen discursos alrededor de los datos de... Ahora, creo que lo está haciendo menos, ¿no? Pero hubo una época que era, pues, los datos los hacemos nosotros y es que la izquierda no cree en los datos. Y dices, pero si es justo al revés. Es decir, si el conservadurismo es el que se basa, sobre todo, en unos ideales superiores, teóricamente, ¿no? Como la religión, la tradición, la patria y todas estas cosas que son profundamente emocionales. Y, pues, esta gente está siempre rechazando, rechazando los informes, diciendo que es que la ONU es roja, la Unión Europea es de rojos, de cobertos, todos de rojos. Ahora, todas las organizaciones que vienen del antiguo orden liberal, ahora son todas comunistas. Y, claro, aquí se mezcla un poco porque sí que es verdad que los liberales, pues, eso sí que son de utilizar muchos datos, pero claro, como son la parte pequeña de todo este conglovenado de derechas, donde los conservadores tienen mucha más voz, ahí hace gracia que digan que es la parte progresista la que nos va a los datos, dice, pero si todos los informes que usamos dices que no valen para nada, ¿no? Que es algo ridículo. Entonces, no sé cómo has visto tú esto, o si compartes este punto de vista. Sí, yo creo que, claro, al final, el análisis económico como tal tiene que ser objetivo, ¿no? Evidentemente uno no puede beneficiar ni a izquierda ni a derecho, porque tiene que ser lo que nos diga la realidad evaluada empíricamente. Pero lo cierto es que hay muchos temas en los que me deciden que las conclusiones a las que se llega son más de izquierda. Y yo personalmente me considero socialdemócrata. Esto ya es no personal, pues yo me considero... No pasa nada, todos tenemos fallos. Aquí todos tenemos defectos. Claro, todos tenemos... Sí, bueno, es lo que hay, ¿no? No soy nazi, perdón. Entonces, claro, al final, yo creo que a mucha gente, sobre todo liberales, de hecho te iba a sacar de este tema porque, claro, ellos utilizan los datos un poco o la realidad económica cuando quieren, ¿no? Cuando les viene bien o su interpretación de modelos de competencia perfecta que no ocurren en la vida real, que solo se dan en primero de economía, les viene bien, ellos utilizan esa teoría en su beneficio, pero lo cierto es que luego los modelos de competencia perfecta ya no los usan, no creen que sea una obra de rojos, ¿no? Es que ha ganado el Nobel por esto y yo rojos no los veo, los veo normales, no sé. Luego hay gente que, por ejemplo, con lo de inmigración, lo mismo, los datos ya directamente son inventados, te pagas oro y yo, bueno, si me pagaras oro un céntimo por cada vez que me lo dicen, creo que sería extremadamente rico y, claro, y me hace gracia porque los liberales, por ejemplo, hace unos días puse que el sistema de reparto de pensiones repartía riesgos macroeconómicos de crisis entre generaciones porque, pensemoslo bien, un sistema de reparto como el que tiene españolmente de pensiones es un sistema que paga a los jubilados de hoy con cotizaciones que se cortan hoy en día y eso plantea una serie de problemas por la pirámide demográfica de España y demás. Entonces yo entiendo que uno va a plantear propuestas de reforma, ¿vale? La puedes plantear pero tienes que cuidar ciertas cosas y una de las cosas que tienes que cuidar es no proponer tampoco burradas en sus discusiones, ¿no? Ellos proponen saltar muchas veces a uno de capitalización directamente y me refiero a los liberales a los más, ¿no? A ciudadanos. Que ya han sido un fracaso, ¿no? Liberales y pobre y tal. Claro. A las personas privadas. Libertad y lo que surja y demás. Pero es que libertad y lo que surja se la pasan proponiendo esta serie de cosas que además, claro, no tienen en cuenta cómo te afecta ese sistema de capitalización si tú tienes dos crisis económicas en tu vida laboral, por ejemplo, sin un colchón del Estado que te vaya a ayudar. Es decir, hasta cierto punto puede ser debatible, pero lo que no puedes negar es que esos sistemas repartiríamos macro y encima las ceras de encendido por Twitter, ¿no? Y a saco a la yucular. Hablamos de gente que cuando el gobierno puso un tope de precio a las mascarillas, poco menos que si va a acabar el mundo. Cuando en verdad poner un tope a los precios en un momento dado, lo que hace precisamente es corregir la manipulación de precios que se puede dar ante un momento de escasez. Que de hecho se hace. Se hace como comprar o acaparar un producto para subir el precio y para inflarlo artificialmente, como otro tipo de manipulaciones que, por lo que sea, no les parece nada mal, pero ojo si pones un tope a los precios en un momento dado, porque eso vamos a provocar el caos. Y quedaron en el más absoluto de todos los ridículos. Realmente. Sí. Claro, claro. O sea, hay muchas ocasiones en el que al final ignoran teoría económica y conocimiento empírico básico, que está realmente extendido entre economistas y no economistas, que simplemente no están en una burbuja como la que están ellos, y al final son negacionistas. Es como, vamos a ver, un economista que te dice que lo único que hay que hacer siempre es bajar impuestos o que nunca está bien intervenir en ningún mercado, así tengas 5 millones de pobres y está lo mismo. Así tengas un índice de GIN y una igualdad de 0,60 como tiene Sudáfrica. Un economista que te diga eso siempre es un economista que no es economista, es un activista en todo caso, en el mejor de los casos. Y es como un terraplanista, en fin. Yo no sé por qué se le tiene tanto en cuenta. De verdad que no alcanza a entender cómo tanto espacio mediático. Entiendo que en las redes depende de ellos y de los virales que sean. Pero en medios y demás, joder, hay cosas que estoy pensando en alguno. No estoy nombrando, pero específicamente en alguno que digo, yo no sé. Yo creo que está muy claro por qué. Yo creo que, por ejemplo, Kuasar lo ha dicho bien, que tiene que ver con la libertad por arriba. Es decir, esta gente lo que está haciendo es reproducir un discurso que viene muy bien a unas élites que básicamente lo que quieren es que les bajen los impuestos. Les da igual cuánta acumulación de capital y cuánto de ricos sean. Es decir, aquí el objetivo es crecer. Y claro, cuando eres muy rico y extractivo, pues si creces, creces a costa de las capas de la población más bajas y encima no quieres pagar impuestos. Pues bueno, esta gente que reproduce ese discurso y que siempre que vas a tener alguna actitud que intente limitar de alguna manera los grandes beneficios multimillonarios de empresas o grandes empresarios, pues te ven en contra. Ya está, básicamente. Y de ahí que se les trae un gran espacio en esos medios, porque esos medios pertenecen a esta gente rica. Ya está. Así que lamentablemente no tiene mucho más misterio. Pero bueno, ya un poco yendo a lo que es el meollo del tema de hoy, porque creo que sería interesante entrar en materia, como todos y todas sabéis, hemos visto una crisis bancaria potente, un efecto contagio con la caída de una entidad y distintas reacciones políticas e incluso distintas actividades de intervencionismo político, que ahora casualmente a algunos no les parece tan mal. Cuando hay que socializar las pérdidas, muchos siempre están más a favor. Y bueno, que ha tenido una vez más su origen en Estados Unidos, que Adrián y yo lo comentábamos, malos recuerdos. Esto ya nos trae muy malos recuerdos desde el 2008. Pero bueno, esperemos que no sea por ahí. La verdad es que, Francisco, creo que sería un momento para que nos explicases un poco exactamente qué ha pasado, qué ha ocurrido con este banco y en un lenguaje entendible, y cuáles han sido las principales consecuencias de este pánico. Sí, 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 perfectamente. Mira, lo que ha pasado es un... Hay un banco en Estados Unidos que se llama Silicon Valley Bank, que tiene mayormente débitos de empresas que son startups financieras, startups financieras, tecnológicas, en California, ¿no? Entonces, este banco necesitaba liquidez y lo que ha hecho, ellos tenían una serie, tenían muchas de sus reservas, digamos, estaban en bonos, en bonos del Estado, que han pasado a valer menos porque su precio ha caído porque los tipos de interés han subido. El precio de los bonos se mueve de forma inversa a los tipos de interés. Entonces, cuando el tipo de interés sube y ahora está subiendo mucho por la inflación, pues el precio... Y ellos, como necesitaban liquidez, se han visto obligados a vender bonos. Y claro, los han vendido a un valor real que es menor del que lo compraron. Entonces, claro, ante este escenario se plantea el dilema de si la Reserva Federal debe ser más prudente con las subidas de tipos o no, si debe mantenerlos constantes, subirlos en 25 puntos 2 en vez de 50. Y también vemos que han tomado la decisión de aceptar como colateral en sus préstamos a bonos del Estado que tengan... Es decir, a bonos con su valor nominal, no con su valor real, sin tener en cuenta la caída del precio actual. Y eso, claro, es un riesgo mayor. Es decir, la Reserva Federal está asumiendo un riesgo importante que no tiene precedentes en los últimos 30 años de política monetaria he hecho por Serra Federal de tomar riesgos con estas entidades. Sienta un precedente peligroso, pero también es cierto que les da miedo ese efecto contagio y es normal que lo den, ¿no? Porque estamos en un momento económico muy delicado. Al final estamos en una serie de subidas de tipos que nos pillan un poco para frenar una inflación que no se veía desde hace tiempo. Una inflación en estos niveles, venimos de tipos de interés muy bajos, de una inflación muy baja que incluso raza la deflación en ciertos momentos, desde la crisis financiera. Y, claro, en esta subida de tipos que se hace por una crisis que viene por el lado de la oferta más que de la demanda, pero que tiene cierto sentido, ¿no?, tal subida, claro, ven que esto es una amenaza a su estrategia. Es normal que reaccionen. Y no solo ha ocurrido eso, sino que ha contagiado, hoy lo veíamos, a ciertas entidades, como, bueno, ha hecho sentir miedo por ciertas entidades y además hoy salta la noticia también de que Credit Suisse, que es un banco suiza, muy grande, de los más importantes del mundo, ha caído en bolsa más de un 24% porque, digamos, que un parte de su accionariado, que es saudí, no se le ha permitido aportar más líquido y 10, ¿no?, pero ahí esto ha arrastrado en la bolsa a otros bancos como los españoles, Caizabank, BVA, están cayendo también por este mismo motivo, que es un motivo de preocupación en todas las circunstancias. Sí, lo que pasa es que los bancos españoles no han caído tanto, ¿no?, entre un 4 y un 5, un 6% he visto por ahí, ha sido más, sí, sí, es verdad, hay otros que no tienen más, claro. Sí, yo siempre me he preguntado, porque claro, la crisis que ha venido, bueno, la pequeña crisis localizada que ha venido por el tema de la inflación, al final tiene un foco muy claro, entiendo yo que es el tema de la guerra de Ucrania, ¿vale?, de todo lo que ha pasado ahí. Yo siempre he tenido la duda, con mi ignorancia, porque yo de economía sé, pues, lo justo y necesario, si aplicar subidas... Si fueras de extrema derecha, eso te haría para ser youtuber, ¿eh? Exacto. Y eso, exacto. Mi duda, mi duda, mi duda siempre ha sido si es buena idea subir los tipos de interés cuando el origen de la crisis tiene que ver con algo tan focalizado, porque yo entiendo que si tiene que ver con una cuestión cíclica más o menos predecible y común, que es por sube la oferta, baja la demanda y viceversa, lo puedo entender que tú vas subiendo, va bajando los tipos y vas jugando con eso. Esa parte la puedo medio entender, pero cuando es con algo tan claro como, por ejemplo, una pandemia o una guerra, que sabes que en principio cuando eso finalice todo va a volver a su cauce, es buena idea subir los tipos de interés, porque ahora te viene esto y qué coño haces, ¿no? Esa duda siempre la ha tenido cuando la veía y lo he hablado una vez con mi compañero, con Juanfran, de decir, pero esto de esta subiendo aquí los tipos de interés como putos locos para frenar la inflación, es la mejor idea, no sé. A lo mejor merece la pena una subida impositiva, más que una subida de los tipos de interés. Pero bueno, no sé, ¿tú qué idea tienes? Claro, yo creo que por una parte, claro, tienen el problema de que es una inflación que viene por el lado de la oferta, no de la demanda, entonces, por esa parte podríamos decir, bueno, entonces, ¿para qué suben tanto los tipos, no? Y es verdad, algunos pensamos que quizá los tipos, bueno, no sé, hay distintas opiniones, ¿no? E incluso dentro del Banco Central Europeo es que pensaba que debían ser subidas así de brusas como han sido y gente que era más dos, ¿no? Que era más de subidas de 0,25 o ser autos y esperar. Y, por ejemplo, claro, algunos pensamos que igual deberían ser subidas de 25 puntos. Chicos, ¿no? Ir pensando y tal, en vez de 50, 50, en 50. Y, claro, son subidas muy abruptas en una inflación que no viene por la oferta, pero también es verdad que el Banco Central, el problema que tiene es que hay un retardo temporal en cómo se transmiten estas medidas a el, claro, a lo que es la economía real. Entonces, por una parte ellos lo suben, influye en la expectativa de inflación que hay y esa expectativa sí que es menor por esa subida de tipos y, además, consiguen reducir la demanda aún más para frenar la inflación, que es verdad que se está reduciendo, pero no rápido como se quería. Y, por otra parte, claro, hay que incidir, como decías, en los factores de oferta, en el problema real que ha ocurrido, que es que ha habido una crisis de suministros que venía por el COVID, pero se ha agravado luego mucho más con lo de Ucrania y, claro, se acabará ya la guerra. Pues aquí todos contentos, pero como para la guerra, tristemente, va por no, pues, claro, hay que incidir en esos factores de oferta. Y los fondos europeos, por ejemplo, en parte lo que hacen es incidir en esos factores de oferta para solucionar, por ejemplo, en España, ciertos problemas con la redundancia que hay en el mercado para reducir también esa inflación, incidir por los dos lados. La política monetaria solo ha actuado por el lado de la demanda, pero la política fiscal, que es los fondos europeos en este caso, mediante el gasto actúa en oferta. Bueno, un saludo a toda la gente que está tomando un café o está tomando algo. Yo estoy aquí con mi tacita. Tenemos, os recuerdo que, bueno, que también hemos tenido a Francisco porque creo que nos puede dar preguntas, ¿no? Nos puede resolver temas interesantes. Y ya tenemos una preguntita de Quasar. Nos situamos. ¿Hubo crisis en 2008, 2013, 2020 y 2022, no? ¿O me fallan las cuentas? Bueno, a ver, la gran recesión, que es la de 2008, si no me equivoco, es de 2008 a 2014. En 2013 hubo una crisis en Chipre, si no recuerdo mal, pero no sé qué efecto tuvo a nivel global, la verdad. En 2020 y 2022, pues está claro, ¿no? Pandemia y hubo crisis de suministros, guerra de Ucrania y tal. Pero, pero no sé. Vale, ¿en 2013 hubo así algo global o eran coletazos de la gran recesión? Bueno, yo diría que coletazos, ¿no? En torno, tiene, claro, tienen que ver, tienen que ver. O sea, en 2012, por ejemplo, lo que hubo fue la crisis del euro, que se debió, pues, al final, a raíz de la gran recesión de 2008, se vio que ciertos países como Grecia tenían un desequilibrio gordísimo y al final eso pasó factura, pero también en parte porque Grecia falseó cuentas, pasaba cuentas que no eran las reales y al final no lo sabían ni cargos altos del gobierno y del banco de Grecia. Hay un libro muy interesante que se llama Los alquimistas, que trata sobre los tres banqueros centrales de la época. Bueno, los, sí, los de Trichet en su momento, Mervyn King y Ben Bernarki en Estados Unidos, que claro, trata sobre cómo afrontaron la crisis y a sus veces con reuniones que tenían entre ellos y demás, que había altos funcionarios del gobierno y del banco central de Grecia, que no sabían que estas cifras estaban falseadas. Claro, es que al final toman información, ciego, es normal. Claro, a mí lo que me sorprende un poco también con el tema de 2008 es que yo recuerdo que en aquel entonces, que ya me interesaba por la política, yo ya veía economistas decir que el tema de la austeridad era un error, que era un gran error que iba a provocar una onda recesión y la troika estaba dale que te dale con que había que recortar en todas partes. Y luego en 2014 creo que fue, o por ahí, por esos años, hizo de hecho un comunicado, no, a lo mejor fue en 2016, bueno, por ahí, por esos años, no recuerdo, donde decía que efectivamente la austeridad había sido un error y que serían medidas que nos volvían a tomar en un futuro. Y claro, a mí me llama la atención que esto ya se decía en 2008, es decir, ya se decía en 2007 y lo decía además economistas importantes, no un loco con un micrófono, sino economistas que eran top de la época. Claro, claro. Entonces, claro, aquí no sabemos si, qué intereses políticos habían o económicos o quién quería que pagase la crisis, que acabaron pagando una gente, los perdedores de la globalización y escaleras populares. Y de hecho sirvió como gran combustible para la extrema derecha moderna. Y eso, ¿no? Entonces... Por ahí están diciendo que si eran economistas comunistas. Comunistas. Y lo peor de todo, lo peor de todo es que la alternativa que se defendía a las políticas neoliberales o paquete neoliberal, basado en... Te subo impuestos indirectos y te recorto en servicios, porque eso es lo que se hizo. Subir el IVA como cabrones aquí, que pasamos del 16 al 21% en dos gobiernos y recortar por todas partes. Recortar en ayudas, privatizar servicios... O sea, aquí lo que se hizo fue criminal. Criminal. Mientras se llamaban el dinero a manos llenas. O sea, que aquí fue vergonzoso. Y lo que se hizo con todos los países del sur de Europa fue puto vergonzoso. Pero es que quienes estaban proponiendo alternativas eran los keynesianos, eran los socialdemócratas. Los que decían que había una alternativa a la crisis no eran precisamente radicales putos locos, sino gente que había estudiado lo que se había hecho después de la Segunda Guerra Mundial y dijo que lo que había que hacer era intervenir en la economía para paliar los problemas de la crisis, para que la gente tuviera dinero para gastar y para que la economía fuera circulando. Es decir, son políticas expansivas que se han hecho toda la vida cuando ha habido una crisis para corregir los fallos del mercado en el sistema capitalista. Que a mí me parece una basura. Yo destruiría el capitalismo y ya está. Pero es que, coño, es que, claro, yo lo haría así. Pero, ostras, es que se estaba tirando de radicales a un montón de gente que dice, joder, ni que Keynes aquí fuera... Yo qué sé, ¿sabes? Pero que no se pudiera ni articular una puñetera alternativa a algo que luego han reconocido que estaba mal. Y si encima salías a protestar a la calle para exigir un poquito de transparencia y un poquito de debate público, te masacraran a palo en la policía. Hombre, es que fue... 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 fue puto vergonzoso. Aquí íbamos. Sí. Estaba Izquierda Unida, que recuerdo que estaba ya a Mazares entonces, defendiendo una política abiertamente keynesiana. El Partido Comunista, hombre, por favor. Sí, sí, sí. Es que aquí el radical era Janí Barufakis, de Grecia. Y tampoco se salía... tampoco se salía de la socialdemocracia. Es que... es increíble. Y lo tildaban de loco al Barufakis. Sí. Es que, vamos... Es que me parece... Un fantasma recorre Europa. Que, por cierto, al pobre Barufakis le han pegado una paliza hace nada. Desde aquí... Ah, sí. Máximos deseos para que se recupere. Sí, sí. Le pegaron una paliza hace nada. A Barufakis. En todo caso, le habrán intentado pegar y el que le ha intentado pegar se le ha hecho daño en el puño. Porque ese tío... Ese tío era muy duro, ¿no? Yo lo recuerdo como... Sí, pero lo cogieron entre cinco. La última vez que me informé del tema, habían sido cinco personas, cinco encapuchados, efectivamente, acabó en el hospital. Hostia, hostia, no lo sabía. Así grave. Pero bueno, acabó en el hospital, pero bien. ¿Sabes? Es decir, aunque cogieron entre cinco, pues unas heridillas y para casa, ¿sabes? Acabó en el hospital, pero de til, ¿no? De chico, pero de chico. Hostia, un jovencillo, tío. Joder. Hay varias cosas, ¿vale? Porque no sabéis si podrían ser nazis, por un lado, o anarquistas, por la zona en la que estaba. Porque están los dos un poco colectivos por ahí. Pero no está claro. Están investigándolo. Hostia, joder. Los anarquistas, ¿cómo van allí, no? Normalmente son los anarquistas los que reciben. Claro, claro. Te digo, pero no está claro, ¿eh? No está claro porque tampoco tenían una ropa muy clara, ni lo dijeron. Le dijeron una cosa que se ha dicho cualquiera de los dos. Entonces es un poco presuponer. Vale. Ya, ya, ya. Bueno, nada, Francisco, te dicen nada, que hablas muy bien. Tenemos otra pregunta por aquí. Gracias. ¿Hasta qué punto tiene el Estado español libertad para fijar precios de bienes sin que desde Europa le digan que eso atenta contra la competencia o algo? Bueno, vamos a ver. El Estado español tiene una serie de competencias para fijar precios. Por ejemplo, en materia de alquiler, por ejemplo, yo creo que podrían hacerlo perfectamente y de hecho ya se hizo en Barcelona. La cosa es que, bueno, no sé si ellos, claro, querrán hacerlo porque la... Es decir, la solución a veces viene más por el decir vamos a intervenir, pero intervenir fuertemente en otros aspectos, ¿no? Por ejemplo, vamos a hacer una barbaridad de vivienda pública, vamos a, ¿sabes? Vamos a restringir la actuación de plataformas como Airbnb que inflan precios, que retiran oferta de mercados a largo plazo de alquiler. Entonces, a veces, claro, intervenir puede ser como algo así pequeño, pero la solución fuerte puede estar en otros aspectos. Pero vamos, por poder, yo creo que se puede. Las mascarillas lo dieron y me consta que lo podrían hacer en otros mercados también, sí, por poder, desde luego que sí. Sí, sí, sí. Pues bueno, volviendo al tema, mientras la gente sigue lanzando preguntas, yo quería decirte un poco este tema, tanto las reacciones, por un lado, como qué podría pasar. Es decir, son aguas pantanosas, está claro, porque nadie sabe el futuro, pero por un lado, Estados Unidos, bueno, miento, la Reserva Federal, que es una institución, pese a todo, privada, ligada con lo público y tal, autónoma, que ha decidido rescatar a este banco, si no me equivoco. Y además también a todos sus clientes, creo que a los accionistas, ¿no?, o algo así. Los liberales, tú. Los liberales, sí, sí, el liberalismo, bueno, por eso te digo que, claro, estos... ¿Quieres ser liberal también? Sí, hay mucha gente que al final es como liberal hasta que me interesa. O sea, no, el capitalismo está bien, pero está bien para los demás, para nosotros el socialismo. Sí. Claro. No, a ver, yo creo que al final, por ejemplo, lo que ha hecho ahora en Estados Unidos es garantizar que los que tienen depósitos en el Silicon Valley Bank no van a perder sus depósitos, pero no van a rescatar a los accionistas de las pérdidas. O sea, Biden lo que dijo hace unos días, y bien dicho, porque así son los riesgos en un mercado de mercado, en valga la redundancia, en el sistema de libre mercado las cosas son así, y es, si tú has invertido y pierdes, tú lo has hecho sabiendas de que podías perder. Entonces no veo la queja, no hay razón para que el Estado vaya a rescatarte. No la hay. O sea, yo creo que le habrá ganado varias críticas, pero también mucha gente que le ha gustado, mucha gente que está cansada de que, como decís, se socialicen las pérdidas muchas veces, y que le va a gustar mucho lo que ha hecho Biden. Lo que yo una cosa no entiendo es que la intención normalmente de inyectar dinero a los bancos que quiebran se supone que se hace para que el dinero continúe fluyendo hacia los contribuyentes. Básicamente, ¿no? Para que, por un lado, no caigan las empresas, o los bancos, o las entidades que están dependiendo de ese banco, porque si se proceden a impagos, pues todos los que están endeudados con él se van a la mierda. Pero, por otro lado, para que tampoco afecte a la ciudadanía y se pueda seguir dando préstamos y todo eso. El problema es que, por lo menos durante la crisis, no sé si habrá alguna buena manera de hacerlo, pero lo que pasó durante la crisis aquí es que los bancos se quedaron en dinero y se acabó. Tal cual, tal cual. Y ya está, y fin. Y se quedaron en la pasta. Entonces, joder, ¿por qué no invertir ese dinero directamente en la gente que lo va a pasar mal? ¿O que se va a quedar sin empleo? ¿O en servicios para parir ese problema? O tal. Igual suena muy populista. Yo entiendo que igual dar alguna ayuda a alguna empresa de manera puntual, o por eso están los ERTE y todas estas mierdas, yo lo puedo entender. Hasta ahí, venga, te lo acepto. Pero, ostras, ¿por qué no invertir directamente en las personas que precisamente, a ver, lo que se decía en el 15M, ¿no? En lugar de rescatar bancos, rescatar personas. Que al final no es otra cosa que, joder, da servicios y herramientas a la gente que peor lo está pasando para que su economía no sea maltrecha. Que al final son los consumidores. Al final es un poco la historia. Lo que se hacía a lo contrario. Bueno, va a dar a los bancos y todas las pequeñas ayudas y servicios que aún quieran los mandamos a tomar por culo y tú. Pero tú estás seguro de que eso es así. Claro, es un poco la realidad que habías dicho, ¿no? Yo creo que también ha cambiado mucho el paradigma con este tipo de cosas. El FMI, por ejemplo, ya no, ya admitió que eso fue un error y que no, y en la actuación de la crisis actual están actuando de otra manera. Desde lo del COVID. Eso realmente estimuló. Eso es verdad. La verdad es que la Unión Europea se le está soltando más de pasta que te cagas. Sí, sí, sí. Está soltando muchísimo dinero, muchísima pasta. Porque han visto que al final es el camino correcto, ¿no? En esas circunstancias. Es que no cabe hacer otra cosa. En la crisis financiera, además, tenemos que recordar que España tenía un 28% del empleo indirectamente o directamente en el sector inmobiliario, que era un sector sobredimensionado. Construíamos más vivienda que Francia, Reino Unido y Alemania juntos. Correcto. Entonces, claro, era muy bestia. O sea, España tenía un problema de sobredimensionamiento del sector inmobiliario. Pero ese problema no existe. Y en ese momento se debió proteger a aquellos que peor lo pasaron, quizá no a su puesto de trabajo, pero sí a ellos directamente y probablemente no se haya ayudado lo suficiente, desde luego. Es decir, ha habido un cambio de mentalidad respecto a la austeridad pasada, que yo creo que es una autocrítica buena, autocrítica o crítica impuesta desde fuera, ¿no? Probablemente por presión, porque esa autocrítica de ciertas personas yo dudo que a veces pueda ser autocrítica o no, depende. No lo sé, lo desconozco, pero en cualquier caso lo celebro, porque al final era un cambio de mentalidad necesario y más adecuado a las circunstancias reales. Sí, sí, sí. Totalmente. El tema es que, claro, la crisis anterior ya fue un revulsivo social. Si hubieran hecho esto, vamos, hubiera sido un conato de revolución. Se hubieran dicho, pues, las mismas medidas fracasadas de la otra vez, que generaron tanto malestar. Pues ya es lo que hubiera faltado para que ciertas fuerzas hubieran desbordado, ¿sabes? Sí, es un poco lo que decías, ¿no? Que la extrema derecha o que este episodio de la crisis financiera y la globalización antes también ha servido a esos perdedores de la globalización como caldo de cultivo para discursos absolutamente errados, discursos xenófobos, que no persiguen nada más que el odio y que además están equivocados. Estaban equivocados cuando dijeron esta mañana, por ejemplo, que la mayoría de inmigrantes ilegales eran africanos, están equivocados cuando dicen que nos quitan el trabajo, está demostrado que es falso, está demostrado que no bajan nuestros salarios y al final lo que hacen es coger estos mantras económicos que padan arduamente al trabajador, al currante medio, para poner en contra de un enemigo exterior que necesitan que odien para que les voten, para poner el discurso al rojo vivo. Y cuando no es eso, es la seguridad y cogen a los musulmanes, que en España hay más de dos millones de musulmanes, también lo puse en Twitter el otro día y me cayó una de palos, que flipa. Claro, claro. Porque puse, claro, en España hay dos millones doscientos mil musulmanes, de hecho creo que era dos millones doscientos cuarenta y seis mil musulmanes. Y claro, de ellos habían cometido, o sea, decía Infoblogger, no, 1091 casos aislados, porque había 1091 detenidos por inyejadismo. Pero tú sabes cuántos es 1091 sobre dos millones doscientos mil. O sea, de verdad, estás entendiendo lo que estás diciendo tú mismo. Es que me parece increíble, esta gente no tiene ni un dato para soportar lo que dice y cada vez que abren la boca honestamente es vergantoso, cada día más. Sí, sí, pero es que no nos hace falta, por ejemplo, en el caso de Vox, si os recordáis la campaña autonómica madrileña, uno de los puntos centrales de Vox fue el peligro de los menes, los peligrosos que eran, y el año que estaban haciendo a Madrid. En Madrid en aquel entonces, no recuerdo el número exacto, pero juraría que habían doscientos setenta menas. Sí, doscientos sesenta y nueve, juraría que eran. Y dices, pero ¿qué son al Capone? Quiero decir, ¿qué está pasando aquí? Pues bueno, personalmente que es un discurso que vende, que cala hasta cierto punto, y por eso lo utilizan. No es por otra cosa. La verdad es que sería muy interesante hablar de bulos económicos, porque la verdad es que usan muchos. Quizás a ver si podemos hablar de alguno u otro día. Yo, por ejemplo, hay uno que me cabrea mucho, que es el tema de las cifras de empleo. El del empleo está maquillado, tenemos un paro enorme en verdad, y no sé qué, que es una cosa que no paran de repetir. Y el sistema de contabilización, o sea, es el mismo desde el 85, hubo un cambio, una cosa de reforma laboral, pero básicamente es el mismo, ¿no? Y aquí están diciendo que, bueno, que es que los fijos discontinuos y que tal. No sé si nos puedes alumbrar algo sobre ese tema. Bueno, al final, la reforma laboral, es verdad que cambia un poco la forma en que se, no que se contabiliza, porque que se contabiliza es lo que dices, es la misma. Pero sí que cambia, pues, el considerar a alguien, cambia varias cosas, ¿no? Realmente, por ejemplo, cambia también el considerar un autónomo o no a ciertos trabajadores, que esto sí que lo habréis oído, ¿no? En las noticias, con todos estos temas de Uber, de Globo, etc. Y también cambia esa consideración, porque realmente hay trabajadores que son, digamos, eran temporales, pero era como, vale, te contrato ahora, acaba tu contrato y dentro de una semana te contrato de nuevo. Ese trabajador, si yo hago eso un año, ese trabajador no es un trabajador temporal. O sea, a todos los efectos no debería hacerlo. Entonces, ese trabajador es un fijo discontinuo, no un temporal penal, que se le considere fijo discontinuo, es un reflejo fiel de la realidad, porque no es temporal, eso no es un maquillamiento, ¿sabes? Eso es la realidad pura y dura. Ese trabajador debe ser fijo discontinuo y tener los derechos laborales que tiene un fijo discontinuo. Porque alguien que yo contrato todo el año, una semana, y luego pasan, digamos, dos semanas, semana otra vez, y le vuelvo, le despido y le vuelvo a contratar, o que acaba su contrato el viernes, que empieza el lunes, todas las semanas del año, ese trabajador, a todos los efectos, es un fijo discontinuo. Entonces, hay una razón para este cabreo de, no, es que en verdad tenemos un montón de parados y es todo un maquillamiento comunista. ¿Tiene sentido? No, 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 vamos a ver, esta gente saca cualquier, o sea, no tienen ni idea de lo que dicen prácticamente nunca. Es que, honestamente, no hay más que ver sus discursos, porque fíjate que uno puede ser de centro-derecha y dices, bueno, vale, pues que tenga cierto sentido las críticas que hace. O sea, ok, digamos, las críticas de gente como la de Vox, que sale un día a decir que los progres no saben matemáticas, y viene Iván Espinosa a explicarnos matemáticas para progres, ¿no? Como si él fuera un premio a Abel de matemáticas o algo parecido. Es que a mí me hace una gracia enorme, la verdad, porque se cree en Abel de economía y Abel de matemáticas a la vez. No sé, este hombre debe ser un prodigio. Hombre, la contabilidad a lo mejor no se le da mal, porque no paran de caerle juicios por cosas y acaba saliendo inocente, ¿sabes? A lo mejor mal del todo no se le da. Igual la contabilidad no se le da mal a Buxade no se le da mal la inmigración y al rocío monaterio no se le da mal la arquitectura. Y falsificar sellos se le da bien. A ver, aquí la cuestión es que la extrema derecha basa su discurso, bueno, en muchas cosas, pero principalmente en la fabricación de hombres de paja. Entonces, de entre todos los hombres de paja hay uno que es el progre, ¿vale? Es la persona de izquierdas, que ahí entra todo, desde anarquista hasta votante de UPyD, si me apuras, ¿vale? Y el progre tiene una serie de rasgos y de características que le son atribuidas constantemente y a partir de ahí utilizan este hombre de paja para relacionar a todo rival político con este imaginario que ellos mismos crean. Entonces ya está. Claro, solo tienen que ser pesados con ello, crear ese imaginario lleno de topicazos y de imbecilidades que no tienen nada que ver con nada, desde que somos gente con la camisa del Che, que no nos duchamos y que defendemos a Cuba, porque somos así todos los progresos, evidentemente. Vale, y a partir de ahí es que puedes inferir hasta, exacto, el C, el C, de ahí puedes inferir hasta que somos gente que vamos con mala idea, que ya no somos tontos, que somos más personas y que lo que queremos es la ruina y no sé qué. A partir de ahí, encerrar a la gente en ciudades de 15 minutos. Exacto, a partir de ahí, tú ves muchos vídeos de, por ejemplo, Infoblogger es un buen ejemplo, pero hay otros muchos vídeos, en el caso de Roma Gallardo, por ejemplo, con las feministas, etc., y somos poco menos que el demonio. Y el discurso y los argumentos, eso da igual. Entonces, ¿cómo podéis intentar tener un debate o un intercambio de argumentos y de opiniones con una persona que poco menos, su argumento es que te duches rojo de mierda en tu hombre? Pues ya está, nada, vámonos a casa. No sé, pues nada, cierro el capital del Karl Marx, que tiene 200.000 páginas, y me voy a duchar, porque ese es el nivel del debate. Es que me parece ridículo, y es como, pero hombre. Y luego son los que se quejan de que es que la izquierda es sectaria y nos llamáis fachas a todos. Ves, cabrón, o sea, pero me está diciendo que quiero debatir contigo, porque tus ideas sobre economía no me gustan, y me dices que me vas a hacer matemáticas para progreso, ¡Vete a la mierda! Que soy un cayetano de lo diario. Claro, es que afinal dices, pero ojo, que si eres hijo de izquierda es peor, ¿sabes? Es que aquí, aquí el objetivo, ellos buscan lo que es todo, destruirte personalmente. Entonces, tú eres peor porque eres un traidor, eres un traidor a nosotros. Claro, cuando, cuando, entonces usan cualquier ataque, usan cualquier cosa. Por eso, a esta gente le da igual, si es que además es muy gracioso, porque muchos defectos que atribuyen a los rivales, muchas veces son defectos que tienen, que o no existen, o que exageran, o que tienen sus propios libres, y les da absolutamente igual. Y se les suda, ellos buscan atacar con lo que sea. Pues mira, tenemos... Para toda esta gente de... Ah, no, sí, nada, nada, acabo pronto. O sea, solo iba a decir que para toda esta gente de extrema derecha, al final, el progre es una especie de espécimen, que como ha dicho Adrián, se corta por un cliché y por una serie de características, y tiene gracia, porque muchas veces creen que somos una especie de envidiosos, cuando lo que dices unos días en mi cuenta de Twitter, voy a decir más, es que uno puede ser perfectamente rico, o extremadamente rico, o lo que tú quieras, y ser de izquierdas, pero es que, vamos a ver, o sea, tú, mientras cumplas las obligaciones que tienes que cumplir, según los límites morales que tú vas promulgando, es decir, hombre, lo que no tiene sentido es que yo diga que alguien tiene que pagar X impuestos y evada impuestos, vale, eso es una obviedad, pero claro, decir que no, que si tienes que... que si eres pobre no puedes tener iPhone y tienes que morirte de hambre, pues, hombre, es como cuando dicen, no, es que tienes no sé qué, vas vestido de no sé qué ropa, o vas a no sé qué colegio, o es que usas no sé qué, tienes no sé qué coche, o te has comprado una casa en tal y cual, hombre, vamos a ver, tú, perfectamente, puedes ser de izquierdas y es una idea que te tengas que morir de hambre, es un descalificativo como cualquier otro, como el de tienes que llevar camisitas del C, o tienes que alabar a no sé quién, no tengo que alabar a nadie ni ir vestido de nada, iré como me dé la gana, es que no tengo que justificarme ante nadie, simplemente tienes una serie de ideas y debáteme con argumentos, esta gente al final hace eso porque no tiene debate de argumentos, lo han perdido, ese debate lo tienen perdido y lo saben, y solo pueden animar a la masa a embestir al rival como animales, es lo único que saben. La verdad es que yo creo que lo has definido muy bien, ¿no? Al final, en líneas generales, sí, yo diré que sí. Al final buscan caricaturizar al rival, ¿no? Es decir, tú eres de esta manera, y además ahí, por ejemplo, el tema de que si el iPhone, que si la ropa, que si tal vez hace mucha gracia, ¿no? Porque digo, joder, aquí solo hay una corriente ideológica que dice que los ricos no van a entrar al reino de los cielos. Solo hay una, ¿eh? No fue Marx, el que dijo que no entrarían al reino del socialismo. A ver, y claro, y en cambio son los que siempre te están hinchando en cara y de joven, pero si estáis todos borrados, es decir, todos borrados si vais a mis a todos. Pero voy a decir, aquí la incoherencia grave está muy clara dónde está, pero da igual, ¿no? Está, bueno, es la incoherencia de ir insultando a gente por Twitter y deseándole a mi gente que tienen un perfil que entra y pone cristiano, católico, de box, o sea, algunos ponen palanjistas, no sé qué, y son todos ultra cristianos, pero luego te desean que los menas te abran los ojos por la calle. Es que, claro. Mira, por aquí el chat está diciendo una persona que los liberales refutan, no refutan nada, los liberales, pero bueno, que los liberales refutan la riqueza de la izquierda cuestionando por qué no reparten su riqueza con los pobres. Aquí hay un problema de concepto, ¿vale? Que es que cuando desde la izquierda o desde posiciones izquierdistas se habla de riqueza, hay que hacer una diferencia entre lo que es el dinero, lo que son los bienes de consumo y lo que son los medios de producción. Que esto es un fallo bastante constante. Lo que se quiere de la izquierda es que lo que se reparta, o a lo que se tenga acceso, es a la propiedad de los medios de producción. Eso es lo que se defiende. Y si no, que haya un reparto equitativo de la plusvalía que se supone que la burguesía o los propietarios de las empresas le roban al trabajador de fruto de su trabajo. Ya está. Entonces, desde la izquierda lo que se defiende es que esa relación de poder que existe entre el propietario de medios de producción y clase trabajadora se reduzca a todo lo posible. Y hay muchas formas de hacerlo. Desde posiciones socialdemócratas, por lo que se aboga, es porque el Estado extraiga parte de la plusvalía que extrae el empresario al trabajador y la utilice para invertir en servicios públicos para la gente y así que no haya pobreza. Que haya una sanidad, una educación y unos derechos básicos porque se entiende que si ciertas necesidades no están cubiertas los derechos humanos no pueden garantizarse. Es lo que se llama estado de bienestar y lo conocemos todos. Lo que la izquierda defiende es que este estado de bienestar sea lo suficientemente grande, fuerte y justo para que nadie se muera de hambre. Ya es tú la locura. Y desde posiciones más de extrema izquierda, si quieres, lo que se quiere es que sean los trabajadores los que directamente sean los propietarios de los medios de producción, se colectivice la propiedad y, por lo tanto, la riqueza se reparta. Pero eso no quiere decir que el trabajador tenga que repartir su riqueza. Que eso no funciona así. Es que eso no funciona así. El reparto es progresivo. No se trata de que aquí todos lo demos todo, sino que los que están en riqueza... Que eso sería bastante cristiano, por otro lado. Ese concepto de la caridad es conservador. El concepto de yo doy lo mío y, además, la pobreza es algo bueno, ese directamente es un concepto cristiano. De hecho, Karl Marx, cuando escribió El Capital, ya dijo que el problema no es ni los bienes de consumo ni lo que tú adquieres con tu dinero ni la cantidad de dinero que tienes. El problema es de dónde has obtenido tu dinero. Si es, en base a la explotación capitalista es cuando está mal. Pero si tú has ganado tu dinero honradamente y, encima, eres un asalariado solamente, claro, puedes ser un asalariado, un trabajador y cobrar 10.000 euros al mes porque tienes un buen trabajo. Dentro de la teoría del valor de trabajo, puedes estar en un puesto de trabajo que, por lo que sea, tienes un buen sueldo. Si tú con eso te quieres comprar 200 iPhones, eso no va a entrar en contradicción con el tema de coches de izquierdas, porque lo has ganado con tu dinero, con el dinero que tú has ganado. Otra cosa es que esas Amancio Ortega deslocalicen las empresas a Bangladesh y, en base a robarle la plusvalía a la gente más pobre del mundo, tú te dediques a, no sé, a darte un paseo por el espacio, como hizo 10 pesos. Eso es lo que los comunistas o socialistas consideran que no se debe hacer. Y gente de izquierda moderada también, que eso no es justo ni aceptable en un mundo donde la gente se muere de hambre. Eso es lo de los problemas del capitalismo, la concentración excesiva de la riqueza. Que me vengas tú y me digas, pues regala tu iPhone, vete a la mierda, qué nivel de debate es ese. Claro, es ridículo y, además, es lo que tú dices, la izquierda, digamos, más pura, que es eso, socialista o el comunismo también, y Karl Marx originariamente. Yo, por ejemplo, no soy masista, pero evidentemente sí que me he leído cosas de Marx y, al final, ves que las críticas que les hacen del tipo, oye, no, es que todo de todos, bueno, eso es una simpleza porque el capital es larguísimo, la obra de Engels también es larguísima y sus escritos, sus artículos, etcétera, y al final, ponerte a decir que todo eso se resume en todo es de todos y tienes que regalar tu iPhone, bueno, es de lo más ridículo que hay. Y, además, denotan que no lo han leído. Es como la gente que critica todo el empírico, ¿no? Todo lo que es también socialdemócrata, yo por mi parte, y ven que cualquier dato les preocupa. No, es que te lo has inventado o es que si tan mala es, ¿por qué no renuncias tú a tu riqueza o a tu visión? O, ¿sabes? Es la misma ridicule de siempre. Y es el pensar que, al final, al rival hay que tumbarlo, no por las ideas, sino por la embestida. La única crítica que les queda es una falacia domine, una crítica personal. Ya está. Totalmente, totalmente de acuerdo. La verdad es que el que sí que piensa un poco que todos de todos, sorprendentemente, es Enrique Osorio, ¿no? El de Madrid. Cobrando 104.000 euros y la ayuda para familias para la calefacción. Y dices, te hará mucha falta. Y, claro, encima el tío que te dice que sí, que lo va a seguir cobrando. Ha salido también Mónica García, la de Más Madrid, ahora. Ah, sí. Que su familia cobra también el bono social. Creo que su familia, ¿no? Creo que su marido lo cobra también. Hombre, van a tener que dar explicaciones, porque es que eso no está nada claro. O los criterios no están bien puestos en esa ayuda, o ha habido ahí algo raro, no sé. No, no, no. Los criterios que no son de renta cuando son familia numerosa. Pero, hombre. Claro, ese es el tema. Yo creo que como omiten familia numerosa, lo que pasa es que hay gente que, evidentemente, tiene que abstenerse de cobrar este tipo de ayudas. Pero, bueno, en el caso de Ayuso, la verdad que no va tampoco fuera de la línea que defendía, ¿no? Con las familias de más de 100.000 euros, no, con clase media. Exacto. Ella ha sido coherente en su historia. Ella ha sido muy coherente. De hecho, en Andalucía, no sé si visteis el cártel este bochornoso de, con la rebaja del gobierno de Moreno, una familia que cobra hasta 80.000 euros, se podrá descontar 100 euros. Y tú, ¿te hace mucha falta? O sea, con 80.000 euros, de verdad. Por lo que se muere el hambre. Quiero decir, es exagerado. Pero, bueno, volviendo un poquito al foco a lo que estábamos hablando, que yo creo que la gente a mí le interesará, ¿no? Vamos a hablar de las consecuencias. Que esto que ahora vemos de que si colapso financiero, que si queda una entidad, que si tal, ¿qué puede ocasionar? ¿No? ¿Qué puede ocasionar en la economía real? ¿A qué nos puede arrastrar? Una pregunta que también he visto por ahí, ¿no? ¿Qué tiene que ver esto con la guerra de Ucrania y con Rusia o si no tiene nada que ver? A ver, dinos. Este equipo, bueno, un óculo de Delfos. No, bueno, al final, claro, que haya caído el precio de los dos es por la subida de tipos. Si la subida de tipos tiene que ver con la guerra de Ucrania. En ese sentido, sí que están relacionados, no de forma directa, pero sí indirecta, indudablemente. Ha subido los tipos, ha caído el precio de los bonos. Y con esa caída del precio de los bonos, bancos que tienen gran parte de sus reservas en tales bonos han perdido reservas, simplemente han perdido el valor real de sus reservas por esa caída del precio, del precio real. Es cierto que por esa parte está relacionado. Luego, ¿qué consecuencia podría tener todo este tema? Que los bancos centrales pensarán más su estrategia de subida de tipos. Es decir, ¿vale? Permitimos, en el caso de la reserva federal, estos colaterales, con el valor nominal de los bonos y no el valor real, ese valor de hace, ¿no?, pues de cuando los comprara. Pero, bueno, esto indefinidamente no puede estar así y además es un riesgo importante. Y no sé si el Banco Central Europeo, en caso de tener este problema ya dispuesto a asumir ese riesgo, no, probablemente sí, pero quizás no, porque nunca se ha hecho esto de esta manera, con el valor nominal. Vamos, que a mí me conste el Banco Central Europeo, no, y la reserva federal no lo había hecho. Entonces, claro, es un cambio que cuesta implementar y que no tengo claro que vayan a asumir fácilmente, pero, claro, les lleva a repensar la estrategia actual. No sé si seguirán subiendo tipos o intentando que a la mínima que huelan a algún peligro en alguna entidad financiera europea o americana, se da al CENA a intervenir activamente y en el decir, nadie va a perder sus ahorros en el caso de Estados Unidos. Y es como Silicon Valley, perderán los accionistas en caso de colapso y en Europa está por ver qué ocurriría en tal caso mañana y reunión del Banco Central Europeo, del comité de dirección, y veremos la nueva decisión de subida de tipos. Hasta la fecha lo que se creía antes de lo de Silicon Valley era que los tipos iban a subir otro 0,5, pero ahora con este tema la verdad que no está claro y tengo ganas de ver el resultado de mañana, la verdad. Claro. Y según tú, ¿qué sería lo ideal para que hayan las peores consecuencias posibles? Claro. Yo creo que por una parte es una situación complicada porque el Banco Central Europeo, que tiene solo el mandato de la inflación, a la diferencia de la reserva federal, que tiene los mandatos oficialmente de inflación controlada en el 2%, en torno al 2%, y bajo desempleo, desempleo potencial, pleno empleo, el Banco Central Europeo solo tiene el objetivo de la inflación en torno al 2%. Entonces, claro, tiene que controlarla y por ese lado podría estar justificado seguir con ese aumento de tipos, pero tienen que moderarlo. Bueno, para mi entrevista, vamos, en mi opinión, tienen que moderar esa subida a unos 25 puntos básicos, o incluso esperar un poco a ver qué es lo que ocurre. Es verdad que influye sobre las expectativas y por ese lado tiene sentido que suban tipos un 0,25, pero lo que no tiene sentido es, yo creo, ignorar todas las posibles consecuencias que pueda tener. Me consta que no lo ignoran, en el Banco Central Europeo, a decir verdad, tienen modelos, bueno, tienen modelos matemáticos a mansalva, sobre todo este tema, sobre cómo influye en el empleo, sobre todo el desempleo, también influye en la inflación, entonces ellos tienen que tener revisión continuamente de este tema, y tienen multitud, tienen miles y miles y miles de datos, cientos de empleados que trabajan en estas cosas, en todas las sedes del Banco del Eurosistema, entre ellas, en Madrid, y también en Frankfurt, en la propia sede del Banco Central. Pero, pero claro, yo creo que una subida de 0,25 podría ser, 0,5 lo veo, en mi opinión, un poco excesivo, también la veía excesiva antes, a decir verdad. O sea que realmente mi posición es un poco la misma que tenía antes, que hay que andar con más cautela y tratar la inflación como lo que es, no una inflación exclusivamente de demanda, porque no estamos en esa situación. Es que esa es la historia. Yo imagino que también, una cosa que se está preguntando mucha gente, sobre todo los que somos de los 90 y hemos sido más o menos conscientes. ¿Cuántas crisis nos vamos a seguir comiendo? Exacto. ¿Qué potencial tiene este crack bancario de convertirse en una potencial crisis global? Quizás no como la de 2008, porque, qué horror, pero sí algo, pero sí algo, pero sí algo chungo, ¿no? O que desencadene algo más grande que estaba por ahí dormido, que siempre hay alguna cosita por ahí, ¿sabes? Igual que la burbuja inmobiliaria aquí, que, pues bueno, siempre hay alguna cosilla ahí. ¿Qué potencial hay de que suceda un desastrillo, algo complicado, ¿sabes? Bueno, yo creo que la verdad que por ahora el potencial no es mucho, porque Silicon Valley Bank, por ejemplo, tiene una, vale, por mucho que sea un banco que tenía 30 años de historia, es un banco que no llega ni de lejos al potencial que tenía Lehman Brothers, que era de los bancos más grandes de América. Había otro que también había dado problemas antes en la crisis financiera, que era el de CERN, y tampoco tiene Silicon Valley Bank el potencial de influir en el mercado como lo tenía ese. Ahora bien, las expectativas son muy importantes en economía y en economía monetaria. Entonces, el que piensen, aunque sea verdad o mentira, solo que el público general y los inversores piensen que hay un riesgo sistémico de que se contagie de un banco a otro todo este tema, claro, eso ya es importante. Veremos también cómo influyen otros shocks, porque ahora, por ejemplo, no nos esperábamos el shock de Credit Suisse y ha venido hoy de golpe. Entonces, estamos viendo noticias relacionadas con bancos que no son la misma, porque Credit Suisse no tiene como tal exactamente el mismo problema. Puede venir por la de liquidez, pero no tiene exactamente el mismo problema. Pero claro, depende de cómo se transmita. Yo creo, en principio, que no tiene por qué transmitirse de esa manera y espero que ni de lejos como la crisis de 2008, porque era eminentemente del sector inmobiliario y ahí sí que había, bueno, unas posibilidades de impago enormes, etcétera. Es verdad que hoy en día, por la protesta en la que estamos viviendo, hay unas probabilidades de impago interesantes. O sea, podría haber impagos en los próximos meses y años y frente a eso, los bancos, lo normal es que se creen un colchón, un colchón de dinero para aguantar esas crisis de impagos y potencialmente tendría que intervenir el sector público también. Depende de cómo se produzca y ha llegado el momento. Pero sí, eso podría ocurrir, pero no tan abruptamente. Eso es lo que se llama crisis de deuda. Sí, básicamente. Sí, me han preguntado antes si nos llevamos a una crisis de deuda. Bueno, una crisis como tal, claro, es eso. Dudo que ahora mismo estemos justo en esa tesitura, pero es verdad que podríamos llegar a estarlo si se contagiase ese pánico que tiene, por ejemplo, el Silicon Valley Bank. Nunca lo han tenido más fácil los clientes para intentar sacar su dinero. En el Clash del 29 había que ir a la CD y sacarlo. Oye, si ya no. O sea, ese riesgo y ese pánico, estamos perdidos. Espero que no lleguemos a eso. Efectivamente, por aquí comentan un tema, ¿no? Que son dos. Bueno, ¿quitas de deuda entre estados? Sí, como pregunta. No sé. Claro, tipo, pero tipo condonar deuda entre los distintos estados, dices. Sí, entiendo que sí, ¿no? Quasar. Sí, entiendo que va por ahí. ¿Quitas de deuda entre estados? No, claro. Claro, ahí la verdad que lo dudo. O sea, que ahora mismo estén perdonados deudas, yo eso dudo que ocurra. Además, ya vimos que hay algunos países que están en contra de incluso de la mutualización de la deuda por la crisis de coronavirus, los eurobonos, etcétera, por el problema que generan, según ellos, de precedente países fiscalmente irresponsables. No, esto es muy relativo, ¿no? De fiscalmente irresponsables también. De la austeridad y de si uno puede o no reducir deuda, porque eso depende de multitud de factores y no es tan fácil como una decisión de, venga, voy a reducir deuda y reduzo gasto. Ya, bueno, pero es que entonces lo reduzco, ¿no? Porque todo esto no es tan fácil. Como dicen algunos, de no, quito cuatro chiringuitos, no, perdona. Eso es un gasto ínfimo. Aquí las cosas cuestan dinero y si quieres reducir deuda, tendrás que pagarlo por otro lado. Nada es gratis. Pero, bueno, no, no. Yo a lo de la quita de deuda sí que dudo que se produzca por ahora en ese sentido. Hay una cosa curiosa, ¿no? Que no hemos comentado aún, que es el tema de, pues bueno, nosotros, como ya sabes, pues ponemos especial ojo en la extrema derecha y está el tema de que ¿hay algún actor de extrema derecha aquí que haya tenido algo que ver? Pues curiosamente parece que hay alguien un poco relacionado, ¿no? Hablamos de una persona que lamentablemente no es tan conocida como debería para el gran público, que aquí ya empieza a sonar en el programa bastante, que es Peter Ciel. ¿Vale? Peter Ciel, como has dicho, Mig Mig, efectivamente. Es Saruman. Es Saruman, es Saruman. De hecho, tiene el Palantir. Claro. Esa empresa Palantir. Esa empresa Palantir. Pues, efectivamente, ¿no? Bueno, parece que está un poco implicado. Este señor, para el que no sepa, pues bueno, aparte de muy amigo de Elon Musk, forma parte de los llamados neoreaccionarios, gente que va, pues bueno, contra la igualdad, contra la modernidad en general, y básicamente sueñan con acabar con el Estado y hacerse su propio Estado de carácter tecnofeudal, ¿vale? Es el examinante de un organismo, que pues cae a una empresa privada y la gente participe en ella con acciones. Es que luego soy yo el radical, ¿sabes? Eso que... Claro, es que luego lo soy el radical. El problema es que este señor es multimillonario. Porque que un mata o piense lo que quiera, pues bueno, pues nada, ¿sabes? Que lo hagan su piso. Pero claro, este señor, multimillonario, ¿no? Y claro, este señor además es aceleracionista, ¿no? Comparte aceleracionismo. Es decir, quiere que el Estado caiga porque antes se puede montar su historia. Es decir, si Estados Unidos colapsa, se podrá montar su propio cuento. De hecho, por eso apoya el Partido Republicano. Lo ha sugerido varias veces, que no no apoya el Partido Republicano porque crea en él, sino porque cree que se puede ir todo a la mierda y desaparecer el Estado antes, ¿no? A ver, no es mala idea. No es mala idea, ¿eh? No es mala idea. Como mínimo el Republicano. Claro, claro. ¡Viva Trump! ¡Viva! ¡Llega el poder otra vez! ¡Cárgate todo, destruyelo! Sí, sí, sí. A ver si tienen toda razón. O sea, digo que la llegada de Trump tiene la parte buena de que posiblemente Estados Unidos no molestaría al resto del mundo un tiempo y tiene el negativo de que posiblemente Estados Unidos no sobreviviría más. Pero bueno, internamente, ya veríamos. Pero bueno, en definitiva, Peter Ciel casualmente retiró todo su dinero del Silicon Valley Bank antes de esta crisis. ¡Vaya! Y además, un montón de empresas suyas relacionadas también lo retiraron. ¿Vale? Es verdad que el banco este ya estaba dando mala sensación desde ese tiempo. No era una cosa que venía a este momento. Pero él retiró el dinero el mismo día que pasó, un poco antes, y sus amigos también. Y aquí se generó pánico y bueno, pues ya el resto de Israel ya sabemos. ¿No? Entonces, ojo, ¿no? Esto es una mezcla de información privilegiada porque huele a eso, algo que es bastante ilegal, por otra parte. Y que también encaja con su pensamiento aceleracionista de... Porque él, por ejemplo, ha hecho algunos mítines, no puede llamarse de otra manera, en los que decía que ellos con su dinero, en este caso hablaba de las criptomonedas, venían a derribar todo el sistema antiguo y querían verlo arder todo. Los bancos, las reservas federales, las grandes empresas tecnológicas, las grandes empresas antiguas, todo. Todos. Ellos venían a quemar toda la estructura antigua. ¿Vale? Entonces, muy curioso que este señor esté ahí detrás, la verdad. Diego Fakis está regalando una suscripción de nivel 1 a la comunidad de Spanish Revolution. Muchas gracias, Diego Fakis. Gracias. Entonces, ojo, ¿eh? Lo de Peter Ciel, no sé si sabes algo de esto. Sí, sí, lo he leído. He visto que, claro, es que depende de si efectivamente se toman cargos contra él y efectivamente de ver si es información privilegiada o no. Es un tema importante porque, claro, puede ser difícil demostrarlo, pero por otra parte es evidente que algo se olía, ¿no? si lo retiras tú lo retira todas sus empresas o varias empresas de las que tienes y además tienes esa mentalidad de voy a destruir al Estado mediante mecanismos alternativos como Bitcoin que por otra parte si sobra algo de tiempo luego si me dejáis algo directo de Bitcoin. ¿Has fluido? Sí, sí, pero algo diré sobre eso porque no se me había ocurrido por el tema del programa pero ya que sacáis el tema es que Bitcoin luego diré un par de cosas sobre él pero sí, sí, la verdad que en caso de que sea así podría ser procesado efectivamente por información privilegiada porque eso es ilegal, ilegal y además la bolsa y lo que es las finanzas, ¿no? pero la bolsa también aunque en este caso sean las finanzas como tal y no la bolsa es un mercado en el que la gente alguna gente cree que es como de información perfecta porque está a la vista de todos el precio de las acciones y de información perfecta no tiene nada es un mercado de información esimétrica a mansalva es una mierda es como Instagram sabes que todas las fotos son falsas claro también, también pero es un mercado que se mueve por exuberancia irracional Shiller Robert Shiller ganó el Nobel de Economía en 2013 precisamente por su teoría de la exuberancia irracional tiene un libro con ese nombre ah, sí, exuberancia irracional sí, sí, sí claro es extremadamente bueno el libro lo recomiendo a todos los que nos están oyendo y es un libro que es largo pero merece la pena que precisamente Shiller demuestra que las crisis y tiene capítulos en las ediciones actualizadas de la crisis de 2008 como estas crisis se deben o no se deben sino en gran parte están influidas por esa exuberancia irracional y esa especulación que tenemos con un mercado que es meramente de competencia imperfecta es de información asimétrica más salva y yo creo que hay que tener mucho cuidado con idolatrar este tipo de mercados y el tío hizo un libro con eso por ejemplo hijo de puta ¿no? voy a coger esta obviedad y lo voy a explicar en este libro vaya no esperábamos nadie que el capitalismo y que la bolsa fueran una competencia irreal pues ojo y si no me equivoco también creo que fue también el Nobel de Economía juraría a lo mejor estoy haciendo una barbaridad que lo ganaron unos tíos que no eran economistas que eran psicólogos porque defendían lo mismo ¿no? defendían que es que era todo muy racional que de racionalidad matemática poquito a ver que las hay un del comparador 2017 creo dices ¿no? en 2017 o uno anterior no creo que fue en 2017 porque me suena que fue hace relativamente poco es que en 2017 lo ganó un economista que se llama Richard Thaler que claro él es economista pero él estuvo influido por Amos Terzky que falleció desgraciadamente era un genio y Daniel Kahneman que sigue vivo y nos alegramos mucho porque es un genio y es un tío que ganó el Nobel de Economía haciendo psicólogo Daniel Kahneman el primer creo un economista que lo ganaba el primero o segundo porque John Nash lo ganó matemático y claro fue muy fuerte ¿no? porque ellos defendían que no podíamos basarnos en modelos meramente deterministas porque bueno no deterministas quizás no es la manera adecuada de explicarlo vamos a decirlo de otra manera que había que tener en cuenta la mentalidad y cómo se desarrolla la mentalidad de los seres humanos en la vida real que no es simétrica no reaccionamos lo mismo a ganar 100 euros que a la inversa a perder 100 euros la pérdida de 100 euros nos duele más de lo que nos alegra la ganancia de 100 euros es una función de utilidad digamos que no está evidente en pieza de primero de carrera de psicología también pues claro pues en economía muchas veces que no y es verdad que la economía actual conoce perfectamente este desarrollo no se niega pero pero claro hace falta recorrido para meter esto en los modelos lo encuentra y es algo que hace años y que para mucha gente actualmente pueden tenerlo en cuenta y pensar que es que además muchas veces sobre todo claro la gente que es más de fundamentalismo de mercado como lo llamo yo al final es que asumen por lo menos no sé cómo habrá cambiado eso pero al menos lo poco de economía que yo he podido leer y saber es que parece que los modelos económicos asumen que el consumidor es un ser racional de que tú vas a ir siempre a comprar el precio más barato que vas a ser muy eficiente a la hora de elegir que consumes y no que consumes y es mentira igual compras en un sitio más caro porque te viene más cerca o sea es que se asumen y luego por eso hay modelos más sofisticados que tienen en cuenta como un coste de transacción se cree movilidad a ese sitio que dicen oye pero es que igual es el más caro Pepsi o Coca-Cola por ejemplo hay modelos de competencia de duopolio de competencia monopolística que al final lo que te dicen es vale tengo dos productos diferenciados pero no me influye solo el precio también me influye las preferencias que yo tengo y todo esto para modelizar en la vida real se usan datos y se estima lo que pasa que bueno es complicado y para decir si yo decido Pepsi o Coca-Cola ya no voy solo a más barato igual a mí me gusta más la Coca-Cola que la Pepsi o viceversa o ninguna y la detesto o no sé es decir que al final depende y es verdad que cada vez más se modifican esos supuestos para bien o incluso si estás de buen y mal humor no es que quiero decir claro por ejemplo si das un día de buen humor como que gastarte las cosas te cuesta menos sabes de decir venga da igual cambios si estás de mal humor estás fastidiado pues justo al contrario o si te puedes despedir igual tienes la misma renta pero te acaban de despedir o o sea esta futura ya es otra tu renta esperada y claro todo eso influye en tu gasto por supuesto pues bueno la verdad es que nuestro objetivo es un poco que esta primera sección no sea tan larga como siempre entonces vamos a ir es que de lo normal se nos larga a veces a las dos horas y es una cosa que queremos que no ocurra a ver en adelante así que vamos a ir acabando dentro de poquito van para unos que dan unos últimos diez minutos para resolver preguntas para hacer unas conclusiones sobre lo que podría pasar y también Francisco para que nos cuentes lo que querías comentar de Bitcoin y criptomonedas ah si pues mira ya que está más claro iba a decir que mucha gente idolatra a Bitcoin pero porque lo consideran una especie de mecanismo frente al Estado y frente a la inflación se considera que la inflación solo surge porque el Banco Central Europeo en este caso según los la gente que es más liberal además se suele sacar una gráfica que es la base monetaria del Banco Central Europeo que está subiendo lleva subiendo más de una década y según ellos eso es lo que ha generado la inflación actual bueno es mentira porque la inflación aquí viene de hace dos años y pico claro no tiene sentido y no viene de hace dos diez años y aparte de esa obviedad que es algo evidente yo no sé cómo nos hubiese ocurrido a ellos es que la base monetaria no es lo mismo que la oferta monetaria que es de lo que ellos hablan la base monetaria son los depósitos efectivos y en base a eso según el coeficiente de reservas que tienen los bancos y demás ahí se crea la oferta monetaria no es lo mismo si el banco tiene que guardar el diez por ciento de su riqueza de sus de sus depósitos en reserva que si tiene que guardar el uno por ciento o el cero y el resto lo dedica a préstamos entonces claro hubo una época por ejemplo en la Unión Europea en la zona euro que tenían que guardar el cero por ciento el cien por ciento lo tenían libre para conceder préstamos con el riesgo que se conlleva beneficios y riesgos por las dos cosas entonces claro por esa parte quería decirles que la inflación no se debe a eso y conectando con lo de Bitcoin que ellos creen que el Bitcoin puede servir para controlar esa inflación pero el Bitcoin sería deflacionario porque el Bitcoin tiene una oferta limitada en veintiún millones y dirán ah bueno que bien así no pueden imprimir los gobiernos que eran vale pero es que realmente si tienes una oferta limitada y sube la demanda por ejemplo la mínima que suba la demanda y tienes una oferta monetaria limitada que no se adecua a la demanda monetaria que tienen los agentes eso crea deflación y la deflación es muchas veces más difícil de controlar que la inflación y más si tú no tienes una autoridad monetaria que es lo que ellos aspiran con el Bitcoin claro pero yo al final creo que estos proyectos por ejemplo como el euro digital les dan miedo precisamente porque porque ellos ven que al final se acaba el chiringuito de Bitcoin y de decir no es dinero digital vale dinero digital que lo haga una autoridad competente una autoridad preparada para esto que en este caso es el Banco Central Europeo y que tenga la supervisión que necesita el Banco Central Europeo tiene además el deber de supervisar a los bancos etcétera y no puedes prescindir de ellos como hace mi ley en Argentina eso quizá podamos ver en otro momento que que lo de Argentina y mi ley y estos fundamentos de mercado eso eso va para para otro para otra terla pero vamos es absolutamente brutal él llega a decir que quiere quemar el Banco Central argentino y está enfermado que lo quemé ánimo no yo que sé aquí los los ultras lo quieren quemar todo y quieren hacer de todo y cuando llegan a poder lo único que hacen es echar raíces y por el camino que hagas los derechos de todo el mundo es verdad que aquí los antifestemas claro él decía que quería un mercado de órganos legal en un vídeo que está intentando borrar o no comentarlo es que ahí se equivocó de cuando le dijeron pues alguien puede elegir trabajar 14 horas o morirse y mi ley dijo pues que elija morirse si sus opciones son 14 horas o morirse él puede elegir libremente y de sombre eso eso no lo define casi ningún liberal quiero decir es que o sea yo creo que pocos llegan a la locura de mi ley de verdad que creo que pocos cuando me sacan en twitter oye pero es que hay economistas que van en contra de lo que dicen y yo les digo hombre pero sacanme a economistas serios conudios con fuentes con metodología y se sacan a huerta de soto tal cual fue huerta de soto el vídeo del otro día que decía que las matemáticas no valían para nada o sea que que las matemáticas perdón no para nada que las matemáticas no valían para que quebraban la autoridad paterna no era miguel lanzo bastos que es otro que es el mismo patrón o es eso es el mismo patrón a ver en el caso de miguel lanzo bastos no lo sé en el caso de huerta de soto la verdad que es fácil defender el narco capitalismo cuando tiene 300 millones de euros en la cuenta bancaria y eres heredero de una empresa de seguros privados no sé si lo sabéis pero huerta de soto es una de las 200 personas más ricas de españa tías no no sabía o sea huerta de soto va a clase en benley y se dedica a decirles a los alumnos que el dinero del banco central en un seudomáster que hacen sobre la economía austríaca a romper billetes y a decirles que eso no vale para nada que otra parte es ir a jugar porque es destrucción de dinero y sí a decirles que es un dinero que no nada que es un papel y que nada a ir a clase en benley y a decir que viva el narco capitalismo con 300 millones de euros cuenta así es bastante fácil porque así vamos a decir que contratarte en una mansión seguridad privada y demás hombre te lo puedes costear si quieres decir con 200 millones creo que te llega pero pero con mil al mes no sé igual no es igual si es que igual tienen razón y estamos aquí defendiendo el mal yo creo que no los pobres multimillonarios que no pensamos bastante en ellos pues pues bueno nada para ir un poco concluyendo francisco pues vamos a hacer un pequeño resumen de lo que de lo que ha ocurrido y sobre todo de lo que podemos esperar entonces sabemos que el origen de la crisis no pensamos o piensas que como puede afectar al mundo real no debería ser tan no debería ser una crisis como la de 2008 y que posiblemente hayan políticas monetarias que puedan arreglar lo que está ocurriendo más o menos es eso y políticas bancarias claro destinadas a que no se produzca una crisis como la de 2008 y un efecto contagio como ese es verdad y además son bancos que están muy focalizados que por ahora no tienen una capacidad no es Santander no es un banco enorme Santander es el segundo de Europa pero no es un banco enorme Silicon Valley Bank como puede influir de esa manera otra cosa son las startups que tienen que puedan quebrar y por eso es una decisión azada de mantener esos depósitos a pesar de que el límite legal de Estados Unidos son 250 mil dólares en Europa son bueno en España son 100 mil euros los depósitos asegurados por el Estado en cada cuenta bancaria en caso de crisis pero claro han decidido mantenerlo todo para evitar ese efecto de contagio y yo espero que tengan en caos la verdad que sí si el huerta el huerta este de Soto la verdad es que es el que dijo lo de que el imperio romano lo hundió el comunismo así y que el Estado en el demonio dijo que el Estado era la encarnación del demonio tal cual hay una comparación nosotros somos diablillos no los que lo defendemos efectivamente porque claro huerta de Soto es algo capitalista o es más lo rollo para los libertarios también es muy conservador de lo social yo creo no lo sé no he visto mucho hablar de temas sociales me imagino algo conservador debe ser porque me consta que sí que es así muy cristiano pero de esos de antiguos no cristiano como tal sino cristiano digamos católico fuertemente incluso ultra en algunas cosas yo creo pero de ahí a decir así que lo quiere imponer a los demás no creo yo creo que bueno yo creo esto pero no te lo pongo porque total como no puedo decirte con quien te cajas porque no va a haber estado pues me da lo mismo sí creo que es el ancho basto que es más conservador ese sí ese es paleo y es que a mí me llama la atención como son una secta tan pequeña y aún así se dividen en subsectas más ni asante juro que de verdad que no salgo de mi asombra totalmente totalmente que luego claro se ríen o a mí me pasan unas cosas una vez porque no supe diferenciar exactamente un gesto un icono de neoliberal no anarcocapitalista perdón de de liberal como tal ¿no? y dices joder pues si es que quiero decir si seis cuatro o cinco movimientos que se suman a todos los que cabéis en una habitación ¿sabes? y en aquella época estaban todavía mucho menos extendidos que ahora porque ahora dentro del CAVE se han extendido bastante más todas sus ideas ¿no? pero cuando yo te digo que pasó eso es que aquí ni se oía y aquí aún las serpientitas no las veías en prácticamente ningún sitio ni nadie pero y gente que ha hecho un daño enorme tenemos que hacer un programa solo sobre el liberalismo y ese yo creo que sería bastante buenísimo ahí sí que ponernos ponernos para ir a las serpientes pero con todo lo de la ley luego te sacan dice este de libertad económica que es un índice que es una birria y y te lo sacan como si fuera algo metodológicamente lo sabes como algo de de alguna variedad científica no lo sé me llama ah sí mira háblanos un poco de ese índice mira que me ha interesado porque siempre lo sacan y y yo pensaba que era algo más serio pero ya veo que que es un poco basura no es un índice es que es una verdad literalmente es un índice que hace una fundación que ya no es por hacer una dominion pero ya desde el punto de que ves quien lo hace es una organización ultraconservadora de Estados Unidos que se llama Heritage y le dedican a la gente del libre mercado claro lo hace Heritage entonces claro es fundación que ya tú sabes que defiende el fundamentalismo de mercado que defiende el conservadorismo social me gusta el concepto de fundamentalismo de mercado si es muy bueno muy bueno al final esto es lo que son son unos fanáticos o sea son gente que que suelen sumar a eco y que son los fundamentales de los mercados que no hay otra manera de llamar correctamente ¿no? y al final es un índice que mezcla y te dice por ejemplo que Corea del Sur es menos libre económicamente que países que tienen impuestos bajísimos y regulaciones prácticamente nulas y luego en Somalia por ejemplo que no tienen estado en muchas zonas eso no es económicamente libre según el único capitalista bueno pues según el índice Heritage no según el índice Heritage España es más libre que Somalia ¿en qué quedamos? no es que claro no sé pero es que además el capitalismo si es la panacea no sé que 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 vayan a Somalia que nos digan que como están son mejores que aquí pero si es muy sencillo se llama época victoriana si es que no bueno un poquito de feudalismo bueno también bueno aquí estamos hablando aquí justamente es curioso ¿no? porque una el tema de Somalia ya dicen que no que aquello fue un error y algunos que dicen no no en verdad o nunca dijimos eso que esto es lo mejor ¿no? por ejemplo con la teoría del goteo a mí me hace mucha gracia que ahora la teoría del goteo nunca la ha defendido nadie en ningún sitio yo digo pero si yo me acuerdo cuando cuando era un chaval un economista por televisión explicándonos la economía del goteo que en aquella época claro sí que como había mucho también menos menos televisión por internet menos mierdas y tal o sea la tele llegaba un montón de gente y explicándote que por qué bajar de impuestos a los ricos era súper bueno y era un economista de estos de estos tochos no recuerdo quién era pero y ahora no ahora nadie explicó eso nunca ni nadie comentó nunca con lo de Somalia tres cuartas partes de lo mismo ¿no? hombre eso eso es un error pero si es que ha habido algún economista de estos austriacos que en la ha sacado artículos pseudocientíficos con matemáticas es que digo matemáticas entre comillas porque te pones a ver la metodología y al lado de matemáticas de verdad utilizadas para economía es una virbia y y pseudoestudios publicados en revistas que no conoce nadie y que no son Q1 digamos ni nada y pseudoestudios que afirmaban que Somalia vale está mal pero estaba mejor por no tener estado y digo bueno si tú lo dices si tuviera estado sería peor todavía sería peor si tuviera estado sería aún peor eso es lo que venían a decir y digo hombre estoy seguro que con un estado no sé como el europeo yo creo que estaría mucho peor yo creo que se matarían entre ellos por la calle o algo parecido como no lo hacen ya pues lo harían más aún claro de hecho hay una cosa muy curiosa ¿no? y ya no sé si tienes alguna pregunta más para Francisco ya últimos minutos porque por ejemplo hay una cosa muy curiosa los libertarianos ¿no? en qué punto lo están poniendo ¿no? porque esta gente que dice que que la economía y que la de libertad es el mayor bien a proteger y tal ahora ya están con que la democracia es un error ¿vale? de que realmente la democracia no es buena y que la democracia y el capitalismo incluso va contra la democracia ¿no? es decir que ambas cosas no son no son compatibles y yo estoy viendo a cada vez a más libertarianos textos de la serpientita empezar a decir que la democracia que la democracia es un error ¿sabes? sí creo que se está extendiendo de hecho hay un Adrián un un pensador paleolibertario bastante grande ¿Paul Gómez? oh sí puede ser él que decía que la democracia tiene una cita con que dice que la democracia es una basura bueno es algo que repite es que no sé si es ah ya sé cuál Jason Brennan bien sí tiene un libro tiene un libro que se llama contra la democracia hostias sí tiene todo el mundo tiene un libro ¿qué pasa? claro es que hay otros que defienden la monarquía absoluta claro con la premisa de que cuando uno tiene una anarquía como la toma como su propiedad privada la cuida mejor que un gobierno temporal que la ve como algo hostia pero aquí se han fumado sí 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 pero es que hay un jajador súper famoso del anarcocapitalismo que se llama Hans-German Hope ese Hans-German Hope claro que tiene un libro que se llama monarquía de gracia y orden natural que bueno no he leído la verdad menos mal porque creo que me engañarían los ojos pero tiene un libro que se llama y que básicamente viene a defender la monarquía absoluta en lugar de de la democracia y es que al liberal precisamente no le importa la democracia porque cree que la receta de política económica a seguir ya está llamada porque ya cree que sabe cuál es la correcta y lo cierto es que en la vida en economía hay que decidir una serie de políticas en base a las preferencias de la sociedad porque los economistas saben que tienen una serie de herramientas para llegar a ciertos puntos ¿no? si tienes un mayor crecimiento tenemos un conocimiento empírico y teórico sobre y un armazón teórico y económico ¿no? sobre que apoyarnos para llegar a ese crecimiento si queremos más redistribución tenemos un que nos permite llegar a una mayor redistribución mediante una serie de medidas pero claro me tienes que decir qué es lo que quieres que haga si quieres que haga un mix de las dos si quieres que haga un 0,75% y 25% otra entonces claro sin esa democracia no sabes hacia dónde tienes que ir y la única la única solución que encuentran los liberales es ya sabemos a dónde tenemos que ir que es a la de región absoluta entonces como no hay otra manera como no como no ni nos importa la elección del pueblo porque el pueblo no sabe lo que es bueno y yo sí que es el liberalismo entonces te lo voy a imponer ¿sabes? esa es su única respuesta y lo hacen por eso porque para ellos lo que diga el pueblo es irrelevante para su para su política en todo caso espero que estos sean liberales bueno muy extremos porque no se generalice porque de verdad que cuadro sí 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 pero pero bueno pues nada la verdad es que es interesante yo creo que es verdad que otro día podríamos hablar más largo y tendido y tendido el tema pues la verdad es que Francisco ha sido muy interesante yo creo que has tenido mucho que aportar y sobre todo que vas a tener mucho que aportar porque porque estás haciendo una gran labor en twitter y tal y también con tus artículos que por cierto os invito a seguirle en twitter ya sabéis Fran Nunes Econ ya veréis que está ahí dando guerra y poniendo nervioso a mucha gente y nada si Adrián no quieres quieres comentar algo más o le damos ya los minutos finales a Francisco no yo lo único a ver yo creo que se ha reputido bien a todo lo que se ha planteado evidentemente ante un acontecimiento que tiene pocos días es también difícil aventurar aventurar nada sí que es verdad que yo veo que se están siguiendo pasos muy similares a otras crisis que ya hemos visto todo empieza por la caída de un banco de una gran empresa y poco a poco se va contaminando todo pero sí que es verdad que bueno hay elementos que es cierto que no son iguales ni tampoco la respuesta parece que esté siendo la misma o por lo menos no parece que vaya que vaya que vaya a ser igual igual que hay ciertos problemas contextuales como el tema de la guerra que son tan tan concretos que sí que es verdad que una vez finalicen como el tema de la pandemia pues la economía puede corregirse más allá de eso yo creo que hemos hablado de cosas muy interesantes y hemos resuelto yo creo que muchas dudas se han quedado algunas cositas en el tintero pero bueno el tiempo da para lo que da y por mi parte por mi parte ya está yo digo yo ya confiaba en que esta crisis sería la última del capitalismo pero me parece que no va a ser así habrá que esperar un poquito más pero bueno si se pone mal la cosa pues la gente de abajo no lo pase mal bueno no lo que nos dice la historia pero esperemos pues nada Francisco ha sido un placer y sobre todo ahora quiero darte unos minutos para que nos cuentes lo que te dé la gana vale para que no sales de algo que les ha sacado del tintero para que nos cuentes tus próximos proyectos qué haces etcétera lo que quieras así que todo tuyo si no la verdad que yo lo próximo lo que espero seguir haciendo es haciendo lo que me gusta que es estudiar economía y matemáticas estudiar incluso después de la carrera también hacer hacer todo eso escribir artículos desmontar los los bulos que creo necesario desmontar por el bien de la sociedad porque siento que la hay un sector político que siempre ha ido con el nosotros tenemos los datos y vosotros los sentimientos y yo creo que no yo creo que nosotros tenemos los sentimientos y los datos adecuados para defenderlos también y por eso me gustaría hacer ahora una especie de remix de ciertos bulos y su desmonte muy rápido vale aquí en en directo entonces nada los tengo aquí que son un poco de los que he ido subiendo en twitter y es por si para que la gente nos vea si no los han visto que lo sepan por ejemplo empezamos la extrema derecha dice que los migrantes suelen ser la mayoría de los ilegales africanos no es verdad son mayormente de América Latina y colombianos en su mayoría vienen en avión y no en patera los inmigrantes ilegales en España tienen un saldo fiscal neto positivo según lo estudiado si se le regularizara tendrían 3.300 euros al año más que aportar por trabajador inmigrante es decir otra vez la xenofobia no está justificada luego que más el esfuerzo fiscal de los inmigrantes esto no es el indicador de esfuerzo fiscal que llaman que dicen los liberales esto es medir realmente cuánto pagan los inmigrantes en IRPF respecto a los nativos lo cierto es que si lo vemos con las similares de los desfiles de renta de los más pobres a los más ricos los inmigrantes en muchos casos de la UE y en otros casos también fuera de la Unión Europea porque muchas veces dicen no bueno si es un francés no bueno pero es que es un francés señor esto es una persona que igual viene de Europa del este pasándolo mal un refugiado ucraniano por ejemplo y aporta más IRPF muchas veces entonces pagan más que los nativos pagan más que los nativos y luego también hay que decir que que son el 300 aproximadamente de la población española y reciben el 6,8% del gasto social que muchas veces también se dice no es que reciben nos quitan las paguitas tal no no señores no os quitan ninguna ninguna ayuda ni reciben ninguna para primer lugar las ayudas a la pobreza no son paguitas son ayudas a la pobreza y son más que necesarias y más que debería haber y becas pero actualmente reciben el 6,8% del gasto social siendo el 13% de la población con lo cual es menor a lo que después respondería opcionalmente con lo cual esa xenofobia no tiene lugar y entonces nada luego también hay datos ya más allá de eso sobre por ejemplo cómo no nos quitan el trabajo datos sobre paraísos fiscales los paraísos fiscales por ejemplo esto es un poco resumiendo lo que hago en la cuenta de Twitter como a mayor renta mayor habilidad hay de incumplimiento fiscal en España eso es lo estudiado también y lo que se ve a raíz de los datos las rentas ocultas en paraísos fiscales podrían ser el 61% de las rentas declaradas por el 1% más rico según lo estudiado también España pierde más de 6.000 millones de euros al año por paraísos fiscales países bajos por ejemplo es el cuarto paraíso fiscal del mundo según Taxi Active Network Network y claro es un tema que ahora con lo de ferrovial yo veo bien incidir también y nada de hecho España pierde ahora que estoy mirando el dato exacto más de 7.200 millones eso equivale a unos 155 euros por habitante es casi el 9% del gasto en sanidad o sea que creo que es un porcentaje más que significativo y nada si la verdad que es eso los datos nos dicen también por ejemplo que España recaudaría con un mínimo de sociedad respecto a esto de los paraísos fiscales el 21% que sigue siendo menor de que tenemos que es 25 recaudaría 500 millones de euros y con un 25% que es nuestro tipo actual recaudaría el 11% del gasto de sanidad que son 12.400 millones de euros y claro yo creo que muchas veces no tenemos en cuenta como esta evasión fiscal y este que existan países fiscales dentro de nuestra casa que es la Unión Europea en este caso no nos damos cuenta de como nos afecta negativamente y como al final nos quita dinero es que no es dinero que es necesario no es tan fácil como decir no es que sois unos envidiosos no no soy un envidioso tengo una preocupación por la gente que lo pasa peor que yo que afortunadamente yo no lo paso así de mal pero hay gente que lo pasa realmente es terrible y mi deber como ciudadano más allá de de lo que uno sea o no sea es preocuparme por ellos y ellos lo están pasando realmente mal por una falta de inversión que debe producirse y debe producirse con dinero de quien más tiene también porque quien más tiene en un estado social y de derecho tiene que aportar más y en España los impuestos gusta a quien guste son progresivos y más progresivos aunque deben ser yo creo que no cabe equinistancia con este tipo de cosas y con este tipo de discursos lo mejor que puede hacer uno es atacarles con los datos con las ideas y dejar claro que somos mejores que ellos con ese debate de ideas y no debate de la embestida que al final ni es debate ni es nada tenemos la razón tenemos la moral tenemos los datos y solo hace falta darlo a conocer y eso es lo que hago pues nada bravo por lo que has dicho Francisco no podrías haberlo dicho mejor la verdad es que yo creo que ha sido una intervención muy enriquecedora no solamente ahora sino en toda esta primera parte del programa y nada te doy las gracias por lo que nos has aportado y como sabes aquí no se puede venir solamente una vez hay que venir como mínimo dos entonces esperamos contar contigo para otro programa un saludo amigo cuídate mucho y nos vemos pronto ¿vale? muchas gracias a todos y a los oyentes y nos vemos pronto la verdad es que ha sido muy interesante yo ya le tenía echado el ojo a las intervenciones y a los tweets de Francisco en Twitter y la verdad es que sabía que tenía mucho que aportar a lo que es el debate solamente recordaros que somos al descubierto emitiendo desde el canal de Twitch de nuestros amigos de Spanish Revolution podéis encontrarnos en el descubierto.org y de ahí ir a todas nuestras redes estamos en Facebook Twitter Instagram Telegram YouTube TikTok y quizás algún sitio más si os gustan los podcasts podéis escuchar nuestro podcast en la trinchera que vamos por el 16 y que la verdad es que deberíamos ya grabar el próximo Adrián ha habido un mes complicado pero bueno os prometemos que lo grabaremos dentro de poquito podéis escucharlo en Apple Podcast iVox y Spotify y Podimo además sabéis que bueno pues si os escucháis en Podimo nos ayudáis más y por último por supuesto si nos podéis ayudar económicamente a realizar esta labor que hacemos que la verdad es que son muchas horas y mucho trabajo podéis haceros socios y socias del descubierto por diversas cuotas de 2 3 5 y 10 euros para ayudarnos a seguir adelante cada cuota va con un regalito con cosas adicionales que esperamos que podéis disfrutar y por supuesto también ayudar a nuestros compañeros de Spanish Revolution sea haciendo socios directamente o aquí mismo haciendo suscriptores del canal o dando vuestro Amazon Prime que cada mes podéis elegir y